La embarcación fue construida por el astillero Álvarez, que funciona en el Parque Industrial y en el Varadero del puerto de Juan Lacaze. El proyecto tuvo su comienzo en 2009, con la tesis de grado sobre embarcaciones menores propulsadas por motores eléctricos que el ingeniero Julio Acosta realizó en la Escuela Naval. Se concretó 10 años más tarde con el pedido de un empresario de Punta del Este. Y esta embarcación tiene un costo de 147 mil dólares. ¿Cuánto estiman que puede llegar a tardar en amortizar una inversión de este tipo, teniendo en cuenta que no tiene gasto, por ejemplo, de otro tipo de gasto como combustible? Sí, ese cálculo realmente no lo saqué. Lo que sí les puedo decir es que cuanto más se navegue, más rápido se recupera la inversión. ¿Por qué? Porque navegar con propulsión eléctrica cuesta ocho veces menos que navegar con motores a combustión. El casco de la embarcación fue rellenado con botellas plásticas, lo que aporta una mayor flotabilidad. Está dotada de dos motores torquido alemanes con una potencia equivalente a un motor de 30 HP de combustión. Se estima que podría alcanzar una velocidad de 10 nudos con capacidad para 11 personas. La construcción llevó tres meses. Esta embarcación es 100% eléctrica. Es muy similar o está inspirada porque tenía que ser una lancha clásica. Es como un rejunte de varias embarcaciones, pero la inspiración inicial es en las clásicas Rivas italianas. Tiene una capacidad de, esperemos, de 75 minutos de autonomía a máxima potencia. Eso puede variar mucho. Esas pruebas las tenemos que hacer ahora, calibrar los equipos. La senadora nacionalista Gloria Rodríguez, presidenta de la Comisión de Ciencia e Innovación de la Cámara de Senadores, participó del bautismo de la embarcación y manifestó que si bien el gobierno hoy ha tenido otras prioridades presupuestales a raíz de la pandemia, se mantiene el compromiso con la ciencia y la innovación. Pero le puedo asegurar que el compromiso del gobierno para la ciencia, la tecnología y la innovación está presente. Por eso nosotros hoy estamos acompañando a estos jóvenes emprendedores, porque el gobierno quiere impulsarlos y promoverlos, a todo aquel que tiene esa iniciativa. Hay mucha capacidad en nuestro país. Es cierto, se necesitan fondos del Estado, pero también la inversión privada es fundamental para poder desarrollarla. El intendente de Colonia, Carlos Moreira, dijo que es un día trascendente para el departamento y la ciudad de Juan Lacase. La verdad que es un día trascendente de presentar esto y también a ver que va a funcionar en el departamento de Maldonado, en un lugar esplendoroso que hay en Maldonado. Así que nos vamos a hacer conocer los lacasinos y los colonienses en todo el país, sin ninguna duda. Así que para nosotros como intendente es un motivo de legítimo orgullo y es muy gratificante que estemos en el parque industrial de Juan Lacase, cuya administración acaba de asumir el gobierno departamental, teniendo este tipo de realizaciones. Desde Juan Lacase, Darío Izaguirre, Info TNO. Gracias.